Vives con tu maleta, oculta en la estación O espiando a la gente que pasa sin dirección Vives con tu maleta, oculta en la estación Vives buscando un refugio, perdido en la estación Que en estas cuatro paredes muestra tu salvación Vives buscando un refugio, oculta en la estación Vives con tu maleta, oculta en la estación Esta es la noche pirata, te robaré el corazón, será mía tu mirada mientras todo esté luz. Esta es la noche pirata, te robaré el corazón, y él no tendrá parada, pero no te gara el amor. Cómeme en la leyente y quítate el sujetador, y él no tendrá parada, cuando te gara el amor. Esquilú, sin rock and roll, me quítate el pantalón. Esquilú, sin rock and roll, me roba del corazón. Esquilú, sin rock and roll, me quítate el pantalón. Ahí está el señor Andrés Martínez, esa guitarra. Señor Lucas Feo, aquí en ese bajo, ese bajo tan alto, ahí está el señor Lucas Feo. ¡Vamos Lucas! En las percusiones, Oscar Gómez. ¡Vamos Lucas Feo! ¡Vamos Lucas Feo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video